¡Suscríbete al canal! ¿Cuál sitio tenéis que ir? Pero bueno, al tema Chavales, no me entretengo, Duki ha sacado Sake con... ¿Cómo se llama? West Dubai, ¿vale? Este hombre no lo había escuchado nunca Pero nunca, nunca Sí que vi que lo hicieron en un concierto, ¿vale? Del Buenos Aires, trajo o algo así Pero solo vi la miniatura, digo, Sake, esa todavía no la han sacado Y me esperé exclusivamente a que sacasen eso Ya que Duki también ha puesto un par de Previews por Instagram, hizo algunas vainas por ahí locas Y digo, van a sacarla Así que nada, chavales, esta noche me he enterado que ha salido, ¿vale? Hace 1 a las 5 de la mañana en España Y yo hasta ahora estaba en plan, duérmete niño Duérmete ya, literalmente, o sea, estaba muy sobado Así que nada, chavales Literalmente espero que os encante este vídeo de Ardovich Y vamos a darle super fuerte Si sois nuevos aquí en el canal, lo único que agradezco Una suscripción y un like, gente Porque no sé qué le pasa, ¿vale? Literalmente creo que somos 13.700 13.800 o algo así Y en el Creator Studio me pone 13.300 Entonces tú dices ¿Dónde se han ido toda esa gente? Y te quedas bastante loco Así que nada, chavales, suscribiros ahí para que Arreglen YouTube en general, porque YouTube está roto Ahora mismo, por cierto Esto está como roto, ¿no? En plan, está rarete Bueno, eso no importa Que seguro que mucha gente dice Eso está roto, tío Bueno, al tema, chavales, que no me entretengo Un like, una suscripción, se agradece Vamos para el tema, ya Esto tiene copy del duro, ¿vale? Literalmente porque a Manu Rappalain le han tirado el vídeo Así que cortecitos ricos, ¿vale? Lo intentaré hacer con los momentos que más guapos estén de la canción Que os recuerden más guapos De todas formas, ya sabéis que como siempre Esto es una reacción, ¿vale? No es un análisis Ni es una cosa así ¿Vale? Ni es la canción en sí para que la escuchéis Porque hay mucha gente que se queja de los cortes Si quieres ver a otra persona Tienes muchos canales que hacen reacciones Mi forma de reaccionar es esta Desde que en vencé Y lo sabéis Ha cambiado un poco el formato De cómo se ven los vídeos O de cómo se hacen Del audio, de lo que sea Pero siempre he sido así Entonces yo no puedo cambiar mi forma de ser Porque a varios no les guste Porque no es total en canal Sino que hay varios que siempre se quejan De no sé cuánto Chavales Estás viendo que te van a bloquear El trabajo que estás haciendo Por ejemplo, yo ahora mismo Este trabajo que voy a hacer Haciendo este vídeo Luego me lo van a bloquear ¿Para qué lo voy a malgastar? Si sé que con 4 o 5 cortes Que haya en el vídeo No me lo van a bloquear Aunque me lo desmoneticen Que sinceramente, gente Pa Os soy sincero Pa un euro que se puede ganar en este vídeo Sinceramente no me merece Así que nada Vamos a ver Saque Y dejarnos la tontería, gente Que duro es el beat Que duro es el beat No me esperaba esto He entrado muy tranquilo Literalmente He entrado muy tranquilo Entrado otra vez Entrado otra vez Entrado muy tranquilo Diciendo que cojones Pum ¿Qué? A ver esto Que bien suena Que bien suena Esto suena tremendo Esto suena tremendo Chavales Hostia Como suena esta canción Tío En directo Voy a ver luego el vídeo en directo ¿Vale? O sea, luego voy a ver el vídeo en directo Porque Creo que en directo sonará diferente Pero luego voy a ver el vídeo en directo ¿Vale? No sé cómo sonará en directo ¿Vale? Si eso cuando lo vea luego en directo Os pongo en algunas partes Pero vamos Que tiene que suena diferente Pero esto aquí ahora mismo suena tremendo Saque 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 Le digo al duco Deja de fumar Saque 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 Ah, qué rollo tiene Tiene un rollo súper bruto ¿Está? Hoy primer vídeo Primer vídeo click que veo en 1080 Bien, bien chavales Es que los de 4K Para luego renderizarlos Duelen mucho Pero Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo Chavales Lleva un flow súper bruto Saque 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 Nah Brutísima, chavales Creo que West Dubai es de España Y está pillando el flow argentino a tope O sea, está pillando Como que ha hecho un cambio total en su música O algo así Porque está diciendo como términos argentinos Y eso me mola mucho Que se integre de esa manera, ¿no? Y diga Boom Y explote Porque en sí la canción tiene ritmo Es verdad que a lo mejor Si la llegas a explotar la canción Si la llevas a escuchar muchísimo Dice Estoy hasta los huevos de saque 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 Pero ahora mismo yo la estoy escuchando Y esto va por favoritos Literalmente ¡Hostia! ¿Cómo está esta mierda tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está esta mierda? ¡Joder! ¡Qué buena, tío! No me esperaba esto para nada De estos dos, ¿eh? Me esperaba un rollo súper fuerte Súper diferente del beat No sé cuánto Pero no me esperaba esto para nada ¡Buah! Temazos para terminar año, ¿eh? Literalmente Lista de temazos para terminar año ¡Saque! ¡Buah! ¡Chavales, qué buena! No sé, ponedmelo por los comentarios ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece un real temardo Espérate, ¿qué dice al final? Saque, saque Fumo con Dubai del saque Parece draque Casi parezco draque Parece murda Pero no es Pero es el nake Explicadme si es terminología Por favor Explicadme por aquí abajo En los comentarios Porque yo Cero De la última barra Cero ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder! No me esperaba esto para nada, chavales No sé si vosotros de una También os esperabais esto Pero esto me parece real ¡Uuuh! Es que está muy bueno O sea, está muy bueno No tengo palabras para definirlo Es un ritmo de Así todo el rato Y luego Duki entra por aquí Luego te viene otro por allí Los coros que también se oyen por detrás De verdad Todos los temas que tengáis que escuchar Os lo digo en serio Incluso mi tema Por cierto, que no os lo he dicho, ¿no? Por si estáis viendo esta reacción Mi tema también sale mañana, ¿vale? La cover de Rosén Que le he hecho, ¿vale? O el Spanish Remix Como lo queráis llamar Hola nena, ¿cómo estás? Yo te vi en la pista Pero no te dije nada Así te perdí No te volví a ver Pero no pasa nada Todo el mundo tiene una segunda oportunidad Quizá la malgaste Ahora no sé qué hacer Va Dejémosla pasar Seguro que hay más El futuro ya está acá Te veo pasar No te digo na Pero te escribo de una Que hacemos no ya No estoy de broma Toma jeroma Patillas de goma Voy todo apetado Dale, ponme un colacao Yo vivo todo alocao Ya está todo vendido Yo estoy todo perdido A veces me lío Solo pero me río Impotente vivir Como quieras Así verte contento y feliz Me contagias a mí Eh También sale mañana Pero en serio Yo también les he metido coros por detrás Y se oye guapo y tal Pero este nivel No lo alcanzaré Hasta dentro de mucho Pero esto llega O sea Te lo prometo Está muy Pero que muy bueno este tema Bajo la calle Piquete de París Vivo Rulay Como dicen Si si vos palito No la cacháis No, no la cacháis Como dice si si vos palito No la cacháis Creo que ha dicho eso, eh Como dice si si vos palito Míralo Que buena Chacho tío Hazte otra canción Con Pablito Chill Por favor Chavales Si queréis reacciones de Pablito Chill Por favor Ponérmelos por los comentarios Y sobre todo Las reacciones que queréis Siempre ponerme por comentarios Las canciones que queréis Que reaccione Con si si vos palito Es que son Son muy buenas mierdas Tío O sea Los chilenos también tenéis un toque ahí Al hablar tío Que es que Que rico ¡Saque! ¡Saque! Les digo al duco Déjame fumar del saque Fumo el saque ¡Saque! ¡Saque! Ya se le estoy pillando El estribillo muchísimo, eh Estoy pillando este estribillo A muerte O sea Este estribillo me está Calando en el pechito Os lo digo Este estribillo me está Calando totalmente En el pechito aquí Bien fuerte ¡Ja, ja! ¡Bien fuerte! Os lo digo En serio Esta escena es más falsa Esta escena Yo no he visto Una escena En plan Más curiosa ¡Ja, ja! Que esta mierda Parece que hemos montado Y todo, eh Van a 200 Van a 180 Como crees Ahí en el ferrarico tal En serio Esta escena Un cachondeo, eh Es tremendo Este pi Es tremendo El duqui Me está oyendo ¡Ja, ja, ja! Buen arda, amigos Buen arda Os lo digo en serio ¡Hostia! Os lo digo en serio Esto está muy bueno O sea Esto está Tremendamente bueno Os lo digo Tal y como lo siento Esto está Muy bueno Así que nada, chavales Si es el primer vídeo Que veis Espero que os haya gustado Me parece una tremenda canción Una tremenda reacción también Los películas ya sabéis Como se me quedan Me voy a cortar el pelo en breve Porque esto no es normal, chavales Os lo digo en serio Esto en plan Me decís ¿Tú qué coño tienes en la cabeza, bro? O sea Corta esto, tío Córtalos ya No, chavales Y eso Espero que os haya gustado la reacción Espero que también entendáis Lo que os he dicho Todo lo que os he dicho al principio Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y arriba España ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!